En el transcurso de la semana hemos visto el enojo de los pobladores, de los moradores de Sabana Iglesia, en el cual pues en la semana hicieron un desmonte de algunos contadores por la alta facturación. Lloraron, lloraron por la herida y lógicamente también por el bolsillo de que está acabando con todos los dominicanos, con el abuso que tienen las heres, lógicamente con el aumento significativo en las facturas, cuando supuestamente el costo de la factura estaba normalizado desde el mes de marzo, cuando se dieron las informaciones de que se iban a registrar unas ligeras alzas. Pero eso no es lo que nosotros estamos viendo en nuestras facturas de electricidad en los últimos meses. ¿Cómo va esto? Mira, realmente estas protestas que se han hecho en la parte de la región norte del país y también que después se extrapolaron a la parte de Santo Domingo Oeste, en el sur, también hubo una protesta. Realmente se está viendo un alza de la factura de manera escalada, es decir, un mes te llega de mil pesos, por el poner el ejemplo, el mes siguiente te llega de mil quinientos, el próximo mes te llega de dos mil, de dos mil quinientos, tres mil, y eso es lo que está pasando desde hace unos meses. ¿Y lo que no tenemos ni drink ni discoteca que nos llegan de cuatro mil para arriba? No, el problema es ese. El dominicano tiene o tenía la costumbre de no pagarlo. Realmente un gran porcentaje de la ciudadanía no pagaba el servicio, pero ahora con el sistema eléctrico que se ha implementado, donde en los barrios se han entrado con un nuevo proceso de facturación, donde tienen acceso a una cajita eléctrica donde pueden pagar la porrecarga y cosas, ya el dominicano se está acostumbrando a pagar la luz. Pero esa alza significativa que ha estado experimentando ha hecho que el dominicano vuelva a ser digno y que es mejor robarse la luz que seguir pagando, porque no ven un servicio también eficiente. En algunos sectores la luz está volviendo a los años noventa. Los apagones. Que te dan tres horas de luz al día y eso lamentablemente indigna a la población. No es con eso que vamos a aprobar el que puedan destruir los contadores, porque es algo del Estado, algo que le cuesta al Estado, pero sí que de manera pacífica puedan también reclamar ese derecho y que las sedes puedan aclarar por qué están pasando estos aumentos. Porque independientemente tenemos más de un mes con el barril de petróleo un precio estable promediando de los 80 a los 90 dólares. Correcto. Porque antes con la crisis de la guerra estuvo aumentando, llegó hasta 100 y algo de dólares. Sí, la fluctuación era bastante. Pero ya beneficiosamente ha estado estable, aunque el gobierno congeló el precio de los combustibles y suicidió una parte, pero lamentablemente eso no se está reflejando en la factura eléctrica. Tú sabes que esos contadores son mágicos, porque el tipo lo desconectó todo, todo lo que se llevaba ahí, y decía, mira, pues siguen marcando, ¿cómo así? Ahí habría que esperar la respuesta de las edes, porque tú sabes que uno no puede venir acá a utilizar estos medios para hablar información o desinformar a la población. Pero lo que sí podemos mencionar, señores, es que el sentir está latento. El sentir, obviamente, pues los que están sufriendo con las altas tarifas energéticas, pues lo están haciendo sentir, no solamente en Santo Domingo Norte, sino también aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, en todas las edes. Todo el que paga una tarifa eléctrica ahora mismo está sangrando por la herida, porque lógicamente, señores, no nos regalan el dinero, pero aún así tenemos que pagar ese suministro para poder tener la energía que tanto necesitamos en casa. Ahora, yo lo digo fácil, como tú lo mencionaste a un principio, Francisco. El error del joven no fue el que desmontara el contador de su casa, no, sino que haya desmontado el de todo el sector de Sabana Iglesia. Ese fue el pequeño error, que el cual lo están hoy acusando, se lo están sometiendo de terrorismo y también de afectar el sistema eléctrico del Estado. Y por eso le están pidiendo tres mesas como medida de coerción. El próximo martes será la nueva audiencia para él. Hay que estar pendiente para ver cuál será la resolución del ministerio. Yo creo que fue una medida muy dura de someterlo por terrorismo. Puede ser vandalismo. Vandalismo. No, porque una cosa es una protesta y otra cosa es libertinaje. Ya cuando tú agredes otras propiedades que no es la tuya, ya tú estás cometiendo actos de vandalismo, pero terrorismo es muy fuerte. Este es el país que nosotros tenemos que para una cosa son drásticos.